Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata del Hellblazer por Garth Ennis Vol. 1 bajo el sello DC Black Label de Panini Comics México. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues en esta ocasión llega a nuestras manos un material con demasiado nivel de reputación, cosa que se adquiere fácilmente cuando juntas a un personaje bastante popular con un escritor de demasiado nivel. Este Hellblazer de Garth Ennis recopila la primera etapa que el afamado escritor de origen irlandés tuvo a cargo del personaje de John Constantine. Fue una de las etapas más legendarias y longevas que tuvo el título de Hellblazer con un mismo escritor a cargo y está considerada como todo un referente y un clásico moderno. La etapa inicial de Ennis comenzó a ser publicada en 1991 y a lo largo de la misma hizo gala de implementar temas bastante relacionados con la religión católica y con elementos irlandeses, tópicos que han sido parte del sello personal del autor a lo largo de su carrera. De hecho, hay bastantes tintes aquí que se asemejan a lo que posteriormente veríamos en el cómic de Preacher por parte de Ennis. Como dato curioso, el primer arco argumental de Garth Ennis en Hellblazer se titula Hábitos Peligrosos y ha servido de base para adaptaciones de Constantine en el cine y la televisión. Garth Ennis aquí es acompañado en sus guiones por el talento de artistas como William Simpson, Steve Dillon y Mike Hoffman. El genial artista Glenn Fabry es quien realizó la ilustración que ocuparon para la portada del tomo. Cabe mencionar también que esta edición panini de DC Black Label es pasta dura. Asimismo, hay que hacer mención del tamaño de este especial. Mide 21.5 por 32 centímetros. Y así se ve si la comparamos con el tamaño de un cómic estándar. El lomo de la edición nos muestra logo de DC Black Label, título de la obra, nombres de los creativos y una pequeña imagen de Constantine. En la contraportada tenemos una ilustración correspondiente a la portada del número 61 de la serie, el cual no viene aquí contenido. Vemos además el texto explicativo sobre lo que trata la obra y mención de lo que recopila. Son 10 cómics en total. Hellblazer números del 41 al 50, publicados entre 1991 y 1992. Son 272 páginas las que tiene esta edición panini. Y su precio es de 499 pesos. Y bueno, pues vamos a abrir el cómic y nos topamos con un par de hojas de presentación. Posteriormente tenemos los créditos autorales y los créditos editoriales, acompañados de un índice de contenido antes de iniciar el primer arco argumental de Ennis. El primer arco argumental de Ennis tiene una premisa y desarrollo inicial que cambió radicalmente el tono de las hasta entonces historias muy empapadas de lo sobrenatural en la serie regular de Hellblazer. Ennis nos propone la idea de ver a un Constantine recién enterado que está muriendo de cáncer de pulmón y ya se encuentra en etapa terminal. La naturaleza tan terrenal de lo que le provocará la muerte a Constantine es algo que se elaboró por completo a propósito para que Ennis aterrizara al personaje y posteriormente pudiera escalarlo todo. El resultado logrado con eso son monólogos de pensamiento que de inmediato te hacen empatizar con el personaje de manera muy orgánica. Logras darte cuenta al leer estas páginas del por qué su trabajo en Hellblazer fue lo que catapultó la carrera de Ennis dentro del cómic americano. La historia crea un balance genial entre lo simple y lo extraordinario en su relato, que logra envolverte muy bien. Después de sufrir varios ataques severos de tos, Constantine acude al hospital, en donde lo diagnostican y le dicen que le queda poco tiempo de vida. A pesar de presentarnos algunas visiones por parte del personaje alusivas a su condición, el cómic sigue manteniendo un tono bastante terrenal. Constantine visita un área de cuidados para pacientes con una enfermedad similar a la suya y tiene diálogos aquí, además de monólogos, que no descienden en su calidad para nada, describiendo por lo que pasan las personas en esta condición. Sin embargo, poco a poco, el cómic retoma la naturaleza mística de su protagonista y Constantine explota en furia y determinación cuando se entera que tal vez un demonio logró alterar su sangre y empeoró las cosas. Esto lo hace decidir querer pelear por su vida, o al menos es así de manera momentánea. A partir de ahí, las cosas escalan inmediatamente. Ennis hace que su protagonista viaje a Irlanda y al contar con una ambientación propicia y bastante cómoda para el escritor, éste logra dar rienda suelta a su narrativa y a los intercambios que Constantine sostiene con su viejo amigo irlandés Brendan Finn. Ambos personajes se ponen al corriente en lo que respecta a sus vidas, excusa perfecta para que la escritura de Ennis haga gala de uno de sus puntos más fuertes, pláticas envolventes y anécdotas cautivantes, todo bien estructurado hasta desembocar con la inevitable aparición de lo sobrenatural y demoniaco en todo esto. Una vez que lo sobrenatural entra de lleno a escena, Hábitos Peligrosos solidifica genialmente el talento de su protagonista en el arte de la estafa y el engaño. Constantine es capaz de llegar a extremos geniales para lograr sus objetivos de manera demasiado justificada. Tanto él como la situación destilan una arrogancia envuelta en humor negro que te lleva a vitorear al personaje y a querer saber de qué más puede llegar a ser capaz. Tras el arco de inicio, las historias restantes del recopilatorio no forman parte de un arco argumental como tal, pero mantienen una interconexión. El número 47 se titula La Cantina Donde Nací y se extiende por un par de números. Nos hablan del bar favorito de John Constantine y de cómo llegó a hacerlo. Se explora un poco su sentir tras lo ocurrido con el cáncer y se muestran reflexiones interesantes sobre su vida y el uso de la magia con una trama principal detrás de todo. El número 49 se titula El Señor de la Danza y es dibujado por el genial Steve Dillon cuya mancuerna con Ennis es legendaria. La historia tiene temática navideña y muestra a Constantine buscando el regalo de Navidad perfecto, pero mientras lo busca se encuentra con un fantasma que resulta estar triste porque odia la Navidad. El fantasma explica a grandes rasgos que alguna vez fue adorado por la gente en la antigua celebración pagana del solsticio de invierno. Sin embargo, con la llegada del cristianismo dicha celebración fue reemplazada por la Navidad y él como espíritu fue olvidado. Es un muy llamativo concepto de trama. El número 50, último del recopilatorio, muestra a Constantine logrando ser feliz por un muy breve periodo de tiempo. Eso hasta que recibe un extraño mensaje que conduce la trama hacia presentarnos al rey de los vampiros, personaje que solicita los servicios permanentes de John Constantine. Esta no será la última aparición de dicho antagonista. En esta ocasión, el recopilatorio no cuenta con una sección de extras, solo tendremos las biografías de los creativos involucrados y, pues, eso es todo. El blazer de Garth Ennis en su volumen 1 sí es una recomendación. La reputación que este material tiene es absolutamente merecida y forma parte de una época bastante especial de madurez en el cómic americano debido a lo que eventualmente se conocería como DC Vértigo, gracias a títulos de corte maduro como Sandman y Hellblazer, entre otros. La marca que Ennis dejó en John Constantine sigue dando de qué hablar y, a pesar de que el reconocido escritor se logró consagrar con obras principalmente de su autoría, lo que hizo en Hellblazer permite notar su evolución narrativa y el cómo inició su meteórico ascenso. Habrá que ver si Panini publica en futuros volúmenes el resto de números. En total, Garth Ennis escribió 47 ejemplares de Hellblazer, así que habrá que estar muy pendientes. Esta es una obra de calidad en cuanto a presentación y contenido. Como dije anteriormente, cuando juntas a un personaje bastante popular con un escritor de demasiado nivel, nadie, pero nadie, pierde con esa ecuación. Hellblazer por Garth Ennis en su volumen 1 bajo el sello DC Black Label por parte de Panini Comics México. Échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!